Es uno de los centros que me puedo atrever a decir más modernos del país. Cuenta con una infraestructura que garantiza una buena atención a todos nuestros alojados por cuanto los caniles están debidamente protegidos. Lógicamente, en situaciones de frío como esta, nosotros tenemos que darle la protección y ellos cuentan con frazadas, se les ha comprado también chompas, que son las que se les está dando y ellos se encuentran bajo techo todo el tiempo y debido a que ahora en este momento los vientos han sido muy fuertes, les estamos colocando unas carpas que son las que van a proteger para que el viento no llegue. La atención es totalmente integral, nosotros tenemos medicamentos en cantidad y en calidad suficiente para darle toda la atención, también contamos con la cantidad de alimentos de primer nivel que nosotros hemos adquirido, tenemos provisión de alimentos para un año. Todos en este momento están sanos, tenemos cinco animales que están listos para ser donados y su estado de salud es excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!